Hola Alan, buenas tardes, un gusto saludarte, preguntarte, digo como dicen ustedes, comienza lo bueno, ¿cuál es el sentir del equipo, del plantel, del cuerpo técnico, ya 90 minutos de buscar el pase a los cuartos de final? Es decir, ya matar o morir, se resume todo el 2020 en este partido. Así es, buenas tardes a todos, como bien lo comentas ya estamos en una etapa de matar o morir, es dar un golpe y seguir avanzando, quedar en el camino, el equipo ha trabajado todo el torneo para esta instancia, el equipo está bien, se encuentra bien, se encuentra motivado, se encuentra con ganas, se encuentra físicamente y anímicamente muy bien, entonces al final de cuentas era lo que queríamos, por ahí al final del torneo cerramos muy bien, creo yo, necesitamos por ahí cuatro tantos, los conseguimos y los conseguimos a base de trabajo y la mentalidad que tenemos y que siempre hemos tenido, entonces el equipo está bien y está listo para cualquier cosa. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, me imagino que ya vieron durante los entrenamientos los posibles escenarios de partido, sobre esto te pregunto y pensando en que cuando jugaron el primer regular para Chuka fue, creo yo, los que mejor jugó aquí, ¿se consideran ustedes favoritos o por la fortaleza de la localía, por haber quedado un poquito arriba que ellos en la tabla? En fin, ¿cómo esperan este partido? Sí, como bien lo comentas, va a ser un partido intenso, yo creo que más intenso que el que tuvimos aquí en el torneo regular, porque Pachuca es un equipo que propone, es un equipo que intenta, es un equipo que también juega con muchos jóvenes, por lo tanto es dinámico y nos juega el tú por tú, entonces va a ser un partido intenso, claro que tenemos en cuenta qué estilo de juego tiene Pachuca y más por lo que ya hemos vivido, pero te repito, nosotros hemos trabajado y nos hemos enfocado en lo nuestro, que es lo más importante, claro que tenemos que salir con la mentalidad de que somos los favoritos sin caer en el exceso de confianza, con el pensamiento de que estamos en nuestra casa, es que eso para mí y para nosotros es una ventaja y la tenemos que aprovechar al 100%, entonces el equipo se encuentra bien, sabe lo que es Pachuca, pero nos enfocamos en lo nuestro, que es lo importante, y vamos a salir con todo, a hacerle el partido como a cualquier otro rival, y el primero de ellos con el trabajo que hemos llevado a lo largo de todo este torneo, nos van a empezar a ver reflejados los resultados y todo lo que habíamos anhelado. Gracias, buenas tardes Alan, buenas tardes para todos los compañeros. Alan, el no saber, si ustedes saben algo de los contagiados de COVID por parte de Pachuca, ¿eso les puede a ustedes afectar un poco de no saber si los jugadores ya salieron de ese contagio, o no salieron porque realmente se va a jugar un partido y a la vez el no saber corre el riesgo también ustedes de salir contagiados durante el juego si están o no están estos jugadores limpios de esta enfermedad? ¿Qué sabes al respecto? ¿Si les inquieta esa parte porque la liga no se ha mostrado por parte de ellos de decir que están los jugadores limpios o están infectados? Sí, mira, fíjate que la verdad por ahí tenemos un poco de incertidumbre con todo esto que, con toda esta situación que está pasando respecto a los casos positivos del Club Pachuca, sí es algo que se ha comentado, que se ha pensado, pero te repito, al final de cuentas nosotros nos estamos enfocando en lo nuestro, que es lo más importante, ya lo demás pasará a segundo plano, nosotros nos estamos enfocando en lo que es el partido del día de mañana y nada más, ya lo que pase después yo creo que ya la liga tomará las medidas necesarias y bueno, si por ahí salen contagiados al partido y por ahí nos contagian, pues bueno, te repito, la liga tomará las medidas necesarias, pero nosotros estamos pensando en el partido y solo en el partido, te digo, nos estamos enfocando en lo nuestro, en lo que ya hemos vivido, en el partido que tuvimos aquí, independientemente de quien vaya a jugar, quien esté o no infectado, es algo que pasa a segundo plano, te repito, porque nosotros nos enfocamos en lo nuestro y en lo que vamos a salir a proponer, entonces lo demás se encargará la liga y las respectivas partes que tengan que ver con la situación, pero nosotros estamos, te digo, te repito una vez más, enfocados en el partido y nada más. Alan, buenas tardes, ya lo decía mi compañero, esto de los contagios, se puede ver como una debilidad para Pachuca, tomando en cuenta esta debilidad, ¿cómo va a salir Santos a medirse ante un Tuzos que sí viene algo afectado? Te repito, nosotros, sea el equipo que seas, tenga o no con tejados, jueguen los que jugaron aquí en el torneo de fase regular o no, nosotros vamos a salir con la misma idea de juego, con la misma dinámica, con la misma intensidad, y ahora más, que estamos en una fase, en una etapa de matar o morir, te digo, entonces, vuelvo a lo mismo, es concentrarte un poquito más en Pachuca, si lo empiezas a ver de esa manera, quién va a jugar, quién no, si nos puede favorecer o no, te digo, incluso podríamos llegar a caer en un exceso de confianza, y creo que nosotros somos un equipo que nos enfocamos en lo nuestro, en el trabajo y en lo que queremos, y lo que queremos es salir a proponer, a ganar, a correr todo el partido y dejar el alma, entonces, tío, lo demás pasa a segundo plano y lo único que nos importa es salir a ganar el partido como sea y acomode el lugar. También, también. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Alan, bueno, lamentablemente se volvió a ser presente el virus en la institución, ¿no? Son dos jugadores que si bien no venían siendo titulares, siempre es importante contar con ellos, sobre todo las variantes que te podían quitar, ¿no? Sí, así es, digo, lamentablemente es un virus, bueno, esta situación del virus se sigue dando, y seguramente se seguirá dando por un tiempo más, digo, lamentablemente les toca a dos de nuestros compañeros, que, pues como bien dices, ¿no? Siempre es importante tener un plantel completo para cualquier tipo de situación que se pueda llegar a presentar en los partidos que vienen, pero, pues bueno, eso ya no está en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es trabajar, y ya seguramente el profe Almada con su cuerpo técnico planearán y analizarán todos los escenarios posibles para tomar la mejor decisión en su momento. Alan, ojalá y no sea necesario que decidan el juego en favor en los 90 minutos, pero ¿han ensayado los penales, por si acaso? Sí, claro, sí, claro, te digo, hemos visto todos los escenarios posibles, entre ellos los penales, y claro que hemos practicado los penales, cada uno de los integrantes del equipo, por si se llegara a necesitar, tener la confianza y la seguridad de poder patear desde los 11 pasos. Sí, bueno, también, Humberto, también era básicamente lo mismo que debería ensayar practicado los penales, y tú en lo personal levantarías la mano para tirarlo en caso de que termine el partido en empate. Sí, claro, sí, yo me considero que tengo la confianza y la seguridad para poder tirar desde los 11 pasos, y el profe y el cuerpo técnico así lo decide. Digo, para eso también practicamos, también para eso tomamos y vemos los escenarios posibles, y creo que el equipo se encuentra demasiado bien, confiado y seguro, y sobre todo con hambre de triunfo. Gracias, hasta luego.